Sean ustedes bienvenidos de regreso a La Caminera por EXE FM. Esta cabina se llenó de una vibra muy cool. Sí. Una vibra bonita. Sí. Energética. Sí, o sea. Juvenil. Juvenil, sobre todo, que rara vez la hay luego también aquí en esta cabina. Así es. Bajó el promedio de edad, por cierto. Sí. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Estrenando su nuevo sencillo, Bad Kiss, nacida en Madrid, pero residente de Miami y ciudadana del mundo, está con nosotros, Samantha Sánchez. ¿Cómo estás? Samantha, hermana, ya eres mexicana también. ¿Cómo? Sí, ya eres mexicana. Sí, no, a mí me encanta México. ¡Hermana, ya eres mexicana! ¡Eh! Me encanta. ¿Cómo te sientes en este país que es tan colorido, digamos, de alguna forma? Muy bien. A mí me encanta México. Desde los principios de mi carrera, México ha sido como el apoyo. Siempre me han apoyado y es como, my baby. Siempre que vengo estoy muy feliz de estar aquí y siempre muy agradecida. Totalmente. En este momento estás viviendo en Miami, que también es una ciudad que no descansa todo el tiempo. Y al parecer tú también tienes la misma energía. Sí, no, total. Yo desde los 10, bueno, desde mis 14 llevo a Miami y ahí hice mi high school. Estuve desde pequeña ahí y ha sido sin parar. Hasta el día de hoy no paramos, literal. Es una ciudad con mucho movimiento. Totalmente. No sé si ustedes, compañeros, tuvieron la oportunidad de escuchar Bad Kiss. Claro. Pero habla de la experiencia de, uno, la emoción de ese primer beso, güey. ¿Tú te acuerdas de tu primer beso? Sí, claro que sí. ¿Dónde fue? Saludos a... En la boca. Ah, qué curioso. Sí, estuvo bien rico. ¿Pero en qué lugar? Ah, fue en una fiesta con una chava que se llama Valeria. No voy a decir su apellido porque igual diría... Pero fue raro porque pues uno no sabe besar, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, sí fue como un Bad Kiss, pero me gustaba ella. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, sí. O sea, cuando estábamos escribiendo la canción era esa la energía de ese primer beso. O sea, yo me acuerdo de pensármelo muchísimo y fue horrible. O sea, el mío fue muy malo. ¿Cuáles son los peores errores que puedes cometer cuando das tu primer beso? Yo creo que uno ponerse... Yo creo que el mío fue que estaba muy tensa, que estaba con unos nervios. Yo decía, yo no sé si uso la lengua. Yo no sé, es que el movimiento, ¿qué hago? No sabía qué hacer. Y me había visto videos y había visto todo. Y yo siento que uno lo empeora, ¿no? Sí, sí, sí. Personalmente también fue mi experiencia el error que cometí. Y creo que también la chava que besé usamos demasiada lengua. Sí, sí, sí. Como que habíamos visto muchas novelas mexicanas. Y entonces estuvo demasiado apasionado cuando no había necesidad, Fran. Claro. Y luego, te digo, también en mi caso, de mi primer beso, como que el uso excesivo de la lengua pues también propicia cierta cantidad de saliva, ¿no? Ahí en el rostro humano que pues no es muy agradable luego. Totalmente. Entonces, estos son los tres tips de Samantha para dar un buen primer beso. Tip número uno. Bueno, primero, no estar tensa. Tú, mira, relax, relájate. Relájala, raja. O sea, relájate. No, 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 es el primero. La boca, la boca nada más. Digo, los labios. O sea, pero esa raja no. No, ni ninguna. La raja de la boca. Pero aquí hay tacos de raja, ¿no? Sí. Puede ser esa raja, claro. Pero también se relaja la raja, ¿no? Sí. Si el beso es bueno, se relaja la raja. Sí, claro. Claro. Segundo, buen aliento. Hay que tener buen aliento. Mira, chicle, caramelito, te lavas los dientes. y el tercero pues yo creo que es eso no usar mucha lengua, yo creo que cuando uno va con esa lengua, bueno depende yo soy una persona que me considero romántico, a mí me gusta lo romántico apasionado, pero sí tampoco una cosa tan nasty tan nasty no, administrar tu lengua administra tu lengua administra tu lengua me gusta, para todas las chavas que nos están escuchando, esos tips son básicos bueno y lo de fijarse a quien, creo que también es importante, a quien darle el beso claro, pero de que o sea, escoger bien a la persona que le vas a dar ese beso ay bueno, yo no sé si tanto eso o sea, sí, o sea, que te guste tienes que fluir, yo siento que para mí yo tengo que por lo menos ahí tiene que haber un click, una energía ah pues sí, yo era bien fácil de besos, la neta o sea, daba besos a diestra y sin diestra fíjate que mala experiencia tuve yo cuando di mi primer beso yo dije, güey, lo acabo de lograr ya soy un adulto y entonces la chava a la que besé tenía como una cicatriz en la cara con un pequeño hoyito aquí y mis amigos, que son maldosos me dijeron que la había mordido un perro cuando era joven y que yo me había probablemente me había contagiado de rabia y yo era muy estúpido y yo me mal viajé dije, no mames y si sí y si sí y entonces la corté no no le dije la razón pero por eso fue no, tienes que decirle ahí sí que rabia, ¿no? que rabia que rabia recuerden por eso oye, hablando ya del tema Bad Kiss es como punk pero también con toques urbanos pero lo que yo a lo que voy es que la línea entre los géneros ya no existe, ¿no? para ustedes los artistas jóvenes totalmente y yo siento que a mí en verdad eso es algo que me está gustando muchísimo que estoy viendo a otros artistas jugar con géneros y eso es algo que antes no se veía era como tú haces reggaetón y te quedas en reggaetón tú haces trap y siento que esto es lo mejor que puede estar pasando porque yo siento que un artista se trata de eso de versatilidad de cosas diferentes que puede o sea para mí por lo menos cuando llego al estudio siempre llego con una idea diferente o quiero probar esto quiero probar esto y siento que esa ha sido la manera de la que he podido crecer más rápido entonces siento que es algo increíble que está pasando y que puedes ver como cosas nuevas de los artistas que jamás pensabas que podrían salirse con esas, ¿no? Claro sí, sí y o sea y ahora ¿qué te toca explorar? Ay, ahí se viene ahí se viene la próxima ay, no sé si y si díselo en exclusiva para la caminera claro bueno, bastante party va a ser party party, party no voy a decir qué no voy a decir qué pero está party totalmente diferente algo regional mexicano también podría ser me encantaría si ustedes me dan el ok yo me encantaría con Nodal por ejemplo grupo firme vamos a manifestarlo grupo no, no, no y hay uno Santa Fe Clan wow o sea yo estaba viéndolo yo decía ¿qué? o sea qué artistazo o sea wow no, mucho talento tiene México en este momento mandamos una que ha estado en esta cabina mandamos un llamado a Santa Fe Clan sí manifiéstate carnal para que pues puedas trabajar con Samantha mi querido claro y en este tema en particular pues como mencionaban noto mucha pues mucho este estilo como de punk que lleva rato sin estar en las ondas de radio y en el mainstream y como que no me dan las fechas porque entonces ¿cuáles son tus influencias musicales para sacar algo así? bueno para esta canción yo una de mis artistas favoritas es Miley Cyrus yo con ella yo por cuando veo mi carrera yo eso es lo que quiero yo me estoy formando tomando clases piano porque eso es mi visión ser una artista preparada y por eso ella me inspiró mucho a usar el género rock pero también más en este punk porque si es más yo diría que un April Lavigne Pink para Bar Kiss fueron mis Kiss referencias oye y vas a estar por cierto este viernes en el festival emblema y por ahí nos vamos a ver si es que yo llego con vida sí llega con vida ay sí ojalá sí voy a estar ahí con los chicos de Weplash cantando Clavo Remix otro rockcito cool y la vamos a romper yo estoy súper emocionada de verdad mi segunda vez en México y ya les avisa a la gente ahí que yo después me voy con ellos a ver otros conciertos y todo lo que haya me encantan los festivales que además vas a coincidir con un artista que nos gusta mucho a nosotros los Backstreet Boys no les has oído hablar de ellos sí me encanta me encanta tus papás ¿tú más fans de los Backstreet Boys? ¿tu mamá? es que mi mamá o sea yo te digo mi familia no fue yo que escuchaba mucho rock por parte de mi familia o sea era mucho más salsa cosas así no sé era todo más feeling mi mamá escuchaba más como baladas y cosas así en España eran los chicos de la calle de atrás estas canciones yo las he descubierto ahora literalmente los bajos de la trastienda los bajos de la sí no o sea estos son artistas que yo he descubierto ahora literal creciendo mi oído y queriendo saber más oye aquí tenemos la impresión de que Dana Paola que también va a estar en el emblema pues es muy grande aquí pero también en España ¿no? me encanta ¿cuál es la forma de concebir de un artista español de Dana Paola? no pues gigante yo siento que ella es una artista muy completa ¿no? o sea desde que es una actriz taza ay perdón no te enojes una actriz taza porque sí es muy buena y de verdad o sea yo me acuerdo de verla cuando era muy chiquita ¿sabes? entonces verla hasta todo lo que lleva de carrera es increíble yo la admiro mucho qué chulada hombre y ya estás lista porque después regresas al Machaca en Monterrey ¿no? sí con tu show completo show completo y nada estoy preparando un show y estoy súper emocionada de que puedan escuchar mi música van a estar nuevas canciones y vamos con todas ya estamos preparándolo totalmente yo creo que hay una generación enorme de celebridades que utilizan una plataforma para hacer lo que ellos quieren o sea querían hacer querían hacer videos hiciste videos querían hacer música hiciste música es decir tú tienes ahí un público cautivo nomás esperando a ver qué fregados haces ¿no? está muy cool la verdad es que sí a mí por lo menos muchas veces me dicen a ver Sammy pero tú qué haces o sea ya cérrate en algo porque me gusta pintar me gusta de pronto me tiro un video chistoso un live te va a un blog y después te tiro una canción ¿no? entonces pero siento que eso nunca me ha cerrado a mí como artista esta soy yo simplemente esta es Samantha y me gusta pues me gusta lo que es la actuación me gusta cantar me gusta el baile todas las ramas del arte y siento por eso soy artista ¿no? entonces no me quiero cerrar a nada no siento el por qué debería hacerlo ¿sabes? totalmente no hay límites no hay límites bueno ahorita sí hay límite porque tenemos que ir a canción solamente el tiempo entonces sí límite de tiempo pero ahorita regresamos contigo Samantha porque tenemos una sección de preguntas trascendentales en donde te vamos a preguntar preguntas trascendentales todo bien dicho y explicado spoiler alert aguas aguas agárrate ok ok el cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera les recordamos que está Samantha Sánchez con nosotros de 21 años nunca ha vivido lo que es una acidez fuerte que envidia y es una bendición que envidia y de la mala híjole adelante claro que sí tenemos con nosotros esa es mi espalda no tenemos este cofre lleno de preguntas completamente aleatorias ninguno de nosotros conoce el interior de estos papelitos y pues como no tenemos vergüenza ok no tenemos filtro no tengo ninguna línea no sé si tengo que tener miedo tengo miedo o no tengo miedo pues nomás las voy a leer y a ver qué pasa Samantha ¿cuál es la pregunta que te da más fiaca más flojera más hueva en una entrevista? buena esa frase eh wow ay además de esta sí esta no la verdad sabes que yo yo siempre intento venir a las entrevistas con la mejor actitud o sea entonces no sé si suena muy decir esto como que pero en realidad ya lo dijiste ya lo dijiste sí o sea siempre intento venir con las mejores actitudes hablando de mi música hablando de lo que hago y siempre con buena energía o sea pero por ejemplo cuando alguien te dice ¿y cómo estás del corazón? ah bueno ¿sabes qué pregunta? siempre muchas vengo a entrevistas y me preguntan como de mi relación personal siento que eso no tiene nada que ver con mi música con lo que vengo a hacer aquí bueno no aquí pero sabes son otras ok entonces sí yo creo que esa digamos para tacharla ok voy a abrir otra vez el cofre ahí está Samantha ¿cómo te dicen tus amigos? Sammy mi Sammy mi Sammy Sammy tu canción se llama Bad Kiss sí la pregunta te venotas que es como si fue a ver chisme la neta es como de la una revista cabe ¿cuál es el peor beso que te han dado y cómo fue? o sea no quiero que lo ejemplifiques con absolutamente nada pero no te lo cuentas bueno sabes que una vez tuve un beso que era así bien pequeñito o sea él no me abría la boca él me hablaba así apretadito así y yo no entendía entonces yo también tenía yo también tenía que poner la boca así entonces éramos pues un beso mínimo y hasta el día de hoy no lo entiendo o sea no sé si les ha pasado pero fue un mal beso a lo mejor era como un fetiche que era la boca de viejito ¿no? sí pero o sea no era una persona que yo te digo no tenía labios no o sea era así normal o sea no quería abrir la boca o hacía mucho frío a lo mejor no era un labio estrecho labio estrecho y sacaba la lengua por el labio estrecho o no por el ladito así por el ladito no nunca nunca besen estrechamente o sea tampoco abran la boca demasiado administren la boca también administren la boca a lo mejor a lo mejor un caso fuerte de botox ¿no? acá en los labios a la boca de botox cierta parálisis no lo había pesado sí yo siento que uno también yo siento mucho de energía yo me dejo llevar mucho también por lo que la otra persona hace ¿no? por eso te digo que me tocó cerrarla también entonces ahí estaban ahí estaban los dos ridículos ahí no 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 en qué besito oye ¿y dónde sucedió eso? ¿como en un parque? ¿en una fiesta? ¿dónde fue? yo creo que fue una fiesta creo que fue una fiesta igual estaba bien trabado exacto seguro me pegó chueco en algún momento algún seguidor o fan ha traspasado violado o violentado tu intimidad como artista que dijiste uy se pasaron de pronto en las redes sociales yo creo que se han pasado de pronto con comentarios fuera de lugar con mi familia a mi madre a veces que me le escriben unas cosas a mi madre que I'm like por favor no tenga que leer eso por favor ahí sí se pasan pero no he tenido la oportunidad que ojalá no me pase ¿no? en persona así que yo diga te pasaste no la he tenido espero que no ¿no? qué bueno ¿tienes haters o no? sí sí los hay ¿cuál es tu forma de administrarlos? no he aprendido a no leerlos ¿sabes? no leerlos porque al final del día todos somos humanos y yo soy sensible ¿sabes? yo leer cosas me da los paquitos entonces yo he aprendido simplemente ni los leo ahí está yo ahorita te voy a mandar un mensaje bonito gracias yo sí los leo a mí no me digan cosas sí los leo por favor ¿alguna vez has llorado en alguna entrevista? llorado en una entrevista porque siento que sí siento que sí siento que en algún momento me he sentido bien incómoda porque por lo que te digo porque hay veces que se va un poco más al tema antes de que sí que sí tengo una relación y al final del día que estamos pues uno lucha por lo por su ¿sabes? yo por lo menos yo vengo luchando por mi carrera ya desde desde que llegué hasta los Estados Unidos entonces es un poco triste que te quieran o comparar que por tu pareja eso de pronto en algún momento sí me he puesto sensible por algo pero no no lo he hecho en cámara claro ha sido de que nos vemos nos vemos y pum se derrumba exacto pero me han hecho más fuerte todo eso por eso estoy aquí ¿sabes? cada paso ha sido como para la próxima esto no pasa si quieres llorar puedes hacerlo si no ya me toca y nos serviría si no de rating de rating hacemos a Samantha llorar de hecho te exhorto si puedes voltear primero esa cámara luego ese ¿qué signo eres? ¿qué signo eres? Libra uy clásico de Libra clásico Libra clásico Libra a ver si Libra hace esta pregunta Sammy ¿quién es tu crush así algún famoso que desde chiquita veías y decías ay me encanta ese güey ay bueno yo tengo mi crush yo tengo mi crush ¿quién? Joel de León es mi crush ¿quién? ah es mexicano ¿de León? de León ¿es de Guanajuato? sí ¿es de Ciencio? bueno ya no está está en Ciencio wow eh no sabía que era de León no yo tampoco pero wow esto es crush de las jóvenes no hombre yo esperaba que dijera Luis Miguel claro ay pero tú dijiste de ahorita bueno ¿qué tipo? ahí me salió salió barrio de crush de toda la vida sí como tú quieras no mi crush actual es Joel de León bueno no de toda la vida entonces también no mi crush de toda la vida wow 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 ay puede ser mujer ay claro Rihanna Rihanna es mi crush de toda la vida o sea wow desde que soy pequeña tengo uso de razón mi crush qué increíble pero también Joel de León qué onda qué tal que está escuchando esto uy porque si nos escuchamos en León porque fue directo sí Joel que estás en León te mandamos un abrazo dice eres como diría Dana Paola eres una youtuber que canta o una cantante que es youtuber bueno empecé por youtube y ahora soy cantante ahí está sí la verdad porque la verdad me despegué de youtube o sea no ya no hago mis vlogs como lo hacía antes que es algo que quiero incluir otra vez pero sí o sea ya no soy youtuber ahora soy cantante pero esa es mi o sea yo empecé por ahí y eso no se olvida totalmente un abrazo a todas las chavas y vatos que quieren iniciar a hacer algo y a veces no sabes qué y nomás te ponen a hacer cosas y de repente se va acumulando y en esta acumulación o generación de contenido encuentras tu vocación totalmente y siento que también es muy feo verlo de que ah no tú eres youtuber y ya no puedes ser cantante o eres youtuber y ya no puedes ser actriz no 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 espérate yo empecé por ahí y eso me dio las sabes me dio el camino me dio la oportunidad de poder hacer música al día de hoy si yo nunca hubiese empezado por youtube no estaría ni aquí sentada con ustedes entienden entonces pues es yo siento que eso es algo que no se debería criticar así o sea sí qué pasa si fuiste youtuber si fuiste influencer si al final del día ahora estás haciendo lo que quieres ¿no? y lo que amas totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy agradecido también por ojalá yo hubiera tenido esta madurez y claridad de la vida a los 21 años y a lo mejor ya estaría en otro lado imagínate ¿en dónde te gustaría? pero aquí como en frente en la cabina de la mejor a lo mejor ya estuviera en la mejor FM y no aquí oye gracias por estar aquí recuerda tus redes sociales porque no está de más un seguidor sí, claro que sí muchas gracias por la invitación Samantha Sánchez con doble E en todas las redes sociales ahí estoy haciendo contenido siempre y muchas gracias por invitarme no vea nosotros continuamos aquí en La Caminera por XFM con doble E